Hasta el Hospital Sirio Libanés en Sao Paulo llegó un grupo de fanáticos del músico brasileño Gilberto Gil, quien se encuentra internado allí por una insuficiencia renal desde el pasado viernes. Los seguidores, que respondieron al llamado a través de las redes sociales, expresaron su apoyo al artista con mensajes en carteles e interpretando varios éxitos del padre del movimiento tropicalista. Rita de Cassia, una jubilada del sector bancario, vino a darle fuerza a Gilberto Gil, a quien considera uno de los grandes astros de la música popular brasilera y uno de los cantautores más influyentes de su generación. Además de ser un excelente compositor, tiene una excelente personalidad, una persona de bien que siempre luchó en las buenas luchas. Por eso tengo un profundo respeto por él. Considerado como uno de los grandes representantes de la llamada música popular brasileña, el trabajo musical de Gil ha trascendido generaciones y prueba de ello fue la presencia de varios jóvenes en el acto convocado a través de las redes sociales. Isabela Freire, una estudiante de biología, asegura que Gil fue un cantante que siempre escuchó mucho, con el que se identificó bastante y marcó toda su infancia. Gil, de 74 años y quien fue ministro de Cultura entre 2003 y 2008 durante el gobierno de Luis Inacio Lula de Silva, ha sido hospitalizado este año varias veces por problemas de insuficiencia renal y cardíacos.